Si tu voz, si tu voz es un recuerdo y yo soy oscuridad Si en la noche es por tus ojos que no me puedo despertar Mi mente viaja al pasado, está cansada de imaginar Le pregunta a una supernova si podré volver a brillar No me vuelvo a enamorar Fuimos todo y algo más Nos hicimos todo lo que pudo darse No me vuelvo a enamorar Llevame al mar una vez más a recordar Nostalgia Si fuimos astros tan perfectos ¿Dónde quedó la eternidad? Si fuimos tiempo y espacio ¿Dónde quedó la sanidad? Las noches sueño con volar Entrelazarme con tu realidad Es imposible y lo sé Pues un recuerdo es todo lo que es No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Llevame al mar una vez más a recordar La supernova del ayer No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar